Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance Muy bien Perdón por la Por mi garganta Que la tengo, no sé Bueno, es que acabo de comer Pero Aquí estamos Una vez más para Jugar una run Normal Una run como todas Y Como dije en el anterior Capítulo Que desbloqueamos a Samson Pues en este vamos a jugar con él Así que Veamos que Nos espera en esta run Que como le dije, Samson tuvo Un rediseño, ahora se ve más chido Se ve más matón Y me gusta más, no sé Se ve más guapo Entonces Ya podemos ir a la A la catedral O a Sheol Entonces Dependiendo de Qué es lo que me den Voy a ir a uno o a otro Si estoy muy OP Voy a ir Con Contra Satán Si estoy Más o menos OP Voy a ir Contra Isaac Ok Así es lo que yo siempre He hecho Aunque claro Tiene más sentido Ya cuando Desbloqueé Los últimos pisos Que es El de The dark room Y Y chest Pero bueno Tendremos que conformarnos Con Llegar solo hasta la catedral Hasta la catedral Y a Sheol Pero bueno Quiero mi objeto Gracias Cuál es la gracia De Samson Este personaje Que tiene de especial Pues este personaje Empieza con Con stats básicos Pero lo interesante Es que empieza con Rage Un ítem Que mientras más Te golpeen Eh Bueno Lo puedo usar Con el jefe Que mientras más Te golpeen Pues Más daño Puedes Generar Y voy a Poner este Aquí Bueno Ok Me revelaron La habitación Súper oculta Con Runas Yera Y varios trozos De Runa Venga Joder Estos cabrones Tienen Mucha Vida Venga Ahí está Ok Ok Ya se me reveló La habitación Oculta Ok Tienen como que Efectos Random De Algunas Runas Pero Efecto A medias Porque como vieron El escudo No me dure un carajo Ok Cuidado El splinker No es muy útil Cuando tienes Por ejemplo Lágrimas Anormales Pero cuando tienes Brimstone O alguna Madra Acá Que Que haga que Sea Muy bueno Pues ahí sí De momento Es un comienzo Un tanto Flojo Digámoslo así Concentración Con este Puto Jefe Que este es de los jefes Que más odio A pesar de que no tiene Mucha vida Con su patrón De ataque Es a veces Medio complicado De predecir Hijo de puta Me termino Como que Desesperando Y quiero matarlo Ya lo más pronto Posible Pero Lo que realmente Se debe hacer Con este jefe Es Ser paciente Y atacar Cada que puedes Ok Aumento de hp No tengo Bombas Así que No me queda De otra Más que A ver Aguántame Bien pude Bueno Si pude haber entrado Aquí antes Para Ganar Más Es neta Ay Ganar más daño Y así La batalla del jefe Hubiera sido Más rápida Pero bueno Anyway Y no puedo Agarrar ese corazón Bueno X Samson Oh Vamos a Entrar por primera vez Al burning basement Uh Agüejo A ver Que nos encontramos Aquí Un montón De mierda Literal Adoro La Ambientación Ni la música Ni la música De este piso Me gusta mucho Este piso Antes O sea Cuando lo añadieron En afterbeat plus Eh No lo tenías Que desbloquear Creo Según lo que recuerdo Entonces Entonces era De que Te salía Muy seguido Yo creo que Los voy a Dejar ahí De momento Y si Tengo aquí Una caca dorada La voy a guardar A ver Ay hijo de Neta Va a entrar aquí Chinga su madre Builder de I am drowsy Y relax Ah fuck Ok Voy a Poner una bomba aquí Bueno Agradezco que me hayan dado vida Aumenté mi daño Y Ay perdón Perdón que esté Acá con Como que con un nudo En la garganta Pero No sé que tengo No voy a entrar Las invitaciones de Dada Muy pocas veces Me han resultado Utiles Muerto Muerto Ok Y tenemos Un Este está Decente Si consigo Más Suerte Le puedo sacar Más provecho Estos enemigos Es la primera vez Con las que Peleo Y sé que Mientras más Más bien Mientras menos Daño tengan Que diga Mientras menos Vida Tengan Eso Más rápido Se mueven En Afterbeard Plus Por lo que tengo Entendido Era un dolor De cabeza Ay la variante De estos enemigos Los enemigos Esos gordos Ahora dejan fuego Cuando se tiran Gases Antes no Ok vamos a Peler ya contra El jefe de una vez Si por qué no Ah mira Ah también Sacas dientes O ah huevo Entonces Esto va a ser Más o menos Rápido 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 Ay joder Mejor mato este Primero Ahí está El preferible Es evitar Que haya muchos Ahí está Nice Y vamos Y vamos a terminar De explorar El piso Creo que solo Queda una habitación Si Esta Y la Tienda Que Ay joder Creo que mejor No Para una moneda No creo que Vuelga la pena Intentar Arriesgarme A perder vida Ok vamos A Regresar Por Aquí Aquí tengo Una máquina De temperance Y La verdad No creo Sacarle mucho Provecho A la llera Entonces Venga Este cofre Que contiene Ah mira Temperance Temperance Judgment Judgment Salió el otro Ah mira Ese ya me soltó El objeto Este Ay dios Perdón Vamos a darle Más Ok Vamos a Yo creo que A matar A ambos Bueno déjame Darle Bueno destruir Todo más bien Como quiera puedo Volverme a quitar Vida Con esto Eh no sé si Llevarme este O el Sprinkler Porque Siendo Totalmente Honesto Eh Ahorita no me está Haciendo de gran Utilidad Digo Lo estoy usando Solo con Los jefes Pero no es que Tú digas que Me ayude Bastante Entonces Si me voy a llevar Este Y yo creo Que es todo Bueno ahora si puedo Entrar en la Tienda Joder Perra Ah bueno Puedo aprovechar Aquí Muy bien Eh Soy Soy un idiota A ti A ti te agarraría De no ser Porque ya No te puedo sacar Provecho Para llenar Esta máquina Y tú Lo podría usar Para sacar Pero ya No tendría sentido Que me lleve La El saco De sangre Entonces Sí Vámonos Creo que ahora Si es Todo Y voy a usar El Esto es un combo Bueno Porque o sea Me hago daño Aumento mi Mi daño Valga la redundancia Y también Ganó dinero Entonces Está de Puta Madre Ay cabrón Lo voy a usar Poquito Ay mero Excelente Nos estamos bien Tapu Venga Un daño suficiente Como para matar A las moscas Normales De una lágrima Venga Ok Monedita Y aquí está El Objeto Eh Mira le dieron Un Rediseño Al Al Sprite Del Item Este es un Compañero Que No es la gran Cosa Ay Joder Ay que huevo Eso es lo que quería Ok Ok Venga bien Eso que Eso Quémate baby Eh No Lo siento Sato Pero No me interesa Estoy bien Con esto Vamos a ir Por acá A ver Arañita 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 Uy Con un nuevo Mayego Verdad A huevo Eso Y Vamos a Buscar la Tienda Me vendría Deluxe Vale 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 Vean We What Por qué Por qué Explota Esa Madre Los enemigos Esto puede Reventar Las tnts Ahora Ok Ah Mira Me daño A huevo A huevo, huevo, huevo Voy a poner una bomba ahí Nada, ok Y voy a meterle Dinero Ah, ya se trabó No sé si influye En No sé si influye El hecho de que Me frene en darle monedas Y luego otra vez le meta O si tengo que meterle todas de corrida No sé La verdad no sé si eso influye Según yo no, pero bueno Le metí una cantidad aceptable Y tengo un buen daño Hija de puta Bueno Ok Bien podría Ya tengo más de 10 minutos Estoy en Tercer Piso Dije Podría intentar ir a lavar rush Pero No creo que llegue A pesar de que tengo un daño O bueno No creo Tendría que Obtener varias cosas De forma consecutiva Como si me dieran una carta de Red Imperor Y no sé Un objeto acá Que me aumente Las lágrimas Para aprovechar más el daño No sé De ver, satán Ah, de veras No, gracias Me dieron una carta acá Ah, pero no la puedo agarrar Sí No voy a Explorar Lo que queda del piso Vámonos ya Si puedo la blue Yo creo que sí voy a ir Aunque Me la voy a pensar mucho Porque Si no consigo acá Objetos o pez Entonces pues no le veo Mucho caso ir Sufriría mucho Y tal vez no lo logre Entonces Todo depende del juego Si el juego quiere Cooperar Pues Excelente Si nada Pues ya ni mal Ok Epa Malditas bolas de carne Un día tranquilo En The Binding of Isaac Sí, un día tranquilo Ok, tengo llaves infinitas En este piso Voy a buscar la... Ahí voy La tienda y la habitación Del tesoro Lo más rápido posible Ay cabrón Guepa 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 Ok Se me dan corazones rojos Y encantado Así puedo Usar más el Saco de sangre Una batería chiquita Están bien cagadas Esas Baterías Ok Guepa Guepa Ok Si tengo un daño Aceptable Déjame te digo Ok Aquí tenemos el Item Que es uno Que también Está muy Es de los más básicos Big chubi Ya que Ok Por acá debe estar El jefe Este piso es algo grande Ay perdón Un momento Que me dio comezón Ah creo que ya me dejé La tienda Me da a mí Que la tienda Estaba Por allá Ay mierda Allá arriba A la izquierda Ah no Pues Está acá Qué bueno No tengo que regresar Habrá una transformación Con esta filda Ah Creo que me voy a llevar El pay to win Eh Ya que Me voy a llevar La escalera Y el corazón Y Creo que sería Toto Y bueno La carta Total work Eh La puedo usar Con este Wey Ok Despeje un poco El lugar Es neta Me golpeo Eh Aumento de HP Ya que Siento que me está Yendo O sea no me está yendo mal Pero Perfectamente me podría ir mejor Un error Puto juego Puto juego Puto juego Uepa Voy a hacer yo creo que ya de una vez Uepa Voy a hacer yo creo que ya de una vez Esto A ver ¿Estar aquí? Sí Ok, dinerito y grid Hola amigo ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué dice la esposa? Venga Ok Venga, más suerte Así puedo tirar más dientes Eso Nice Vamos por acá Creo que por acá está el jefe O tal vez no Venga, destrozo Destruyo No veo roca marcada Así que prosigamos Ay cabrón Yo sé que venía rápida Pinchera Epa Ok ¿Qué tenemos por aquí? Lo pensaré Ay, hijo de... Oh, tengo que matar a este primero Este cabrón es un healer Le da vida a los demás Ahí está Hijo de puta Qué molesto es ese campeón Igual creo que puedo matar a los... A los demás enemigos Pero batallaré un chingo Yo creo que lo voy a cambiar Porque la neta No es muy útil que digamos ¿Qué rayos eres tú? Espinto Win ¿Y me quitará vida o algo Cuando se acabe la carga Lol Me aumenta la velocidad Ok Está curioso, eh No sé Yo creo que Mejor Voy a cambiarlo Lo bueno que era un objeto de... Espacio ¿En serio? Yo te llamo A huevo Polifemus El único problema es que Disparo muy poco Pero Tengo muy buen daño Muy buen daño Ok Buena Ay Puta madre Yo que pensé que no me iban a hacer Daño En esa habitación A ver ¿Me dan una Corazón negro? Justice Bueno Excelente Veamos Aquí está la tienda De haber sabido Hubiera venido aquí primero Bueno Todavía le puedo sacar provecho Estamos en Deep Zone Entonces Sí Ahí está Two clubs Un beso Un beso De una vez Nah Vámonos Ah Qué pendejo Sí es cierto Se me olvida que tengo la Puñetera Escalera Siempre me pasa Siempre me pasa que cuando la Uy a huevo Que cuando la Compro Se me olvida que la traigo Y entonces termino Desaprovechándola Es que es mucho mejor Volar Pero Pues claro Si la tengo Pues debo Sácarle provecho Cabrón Y estoy Yendo muy lento Siento Entonces No creo Podría Pelear con Hosh Espero Mínimo No se me va a ser Tan difícil Esta run Opa What Lo maté Qué rápido Jesus Más daño Y Sí El demonio Ya Vámonos Me da huevo Explorar todo el piso Que bien Podría hacerlo Sin muchos pedos Dado que tengo Buen daño Bueno Ahora sí Tengo buen daño Epa Puta Máscara Creo que Estos son los enemigos Que más odio Estos y las ¿Cómo se llama? Úlceras? Los que salen En El útero Es uno Rojos Que se Van desplazando De un lugar A otro Por debajo Del suelo Eso sí Que los odio También Estos también Son molestos Pero son molestos No complicados Gracias Ah espera Jajajaja Ese puto diente Sí que hace daño Pero te me dejan Un corazón Por acá O no lo puedo agarrar Ah Jajaja Ay que onda conmigo Estoy un poco distraído Vamos por acá Entonces Por cuál camino más Cabrón Ay cabrón Ven por mí Gracias Y sigo sin ver rocas marcadas Pero no haberme pasado alguna Epa Bien Nice Ok Ay Lol 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 Oh Vete a la Uff Vete a la goma Esta habitación Sigue que la tuve Difícil Por Porque disparo Muy poco Más que nada Buena Buena Ok Ok Aquí está la habitación Del tesoro Uff Joder Puta Dios Menos mal Me dieron ahí Experimental Pill Ok Me aumentó la vida Y me redujo la suerte Creo que nada más eso Hay una arcada ahí arriba Pero primero quiero ver Que hay aquí Este ítem Nunca lo he agarrado Creo que Lo introdujeron En Afterbeard Plus Pero Según yo No es Muy bueno Entonces Lo voy a cambiar Ah Hasta lo voy a tocar Nada más Bueno Lo voy a usar una vez Y ya Listo El huevo Esta madre Que hacía No recuerdo Pero no era Creo que no era La gran cosa Bombas infinitas Me voy a arriesgar Nah Maldita sea Kamikaze Obviamente No la voy a usar No sé si lo hayan Buffeado O algo Este ítem Pero A menos que seas inmune Las explosiones No sirve para nada Este objeto Ok No Ya no puedo Hacer la tranza De sacar un chingo De dinero Lastimándome Y luego donando A la máquina A la máquina Esta Ay Explota Por favor Gracias Ok Bueno Vamos ya A por mamá Pueden dar algo chido Ok Aquí está la mamá Pero obviamente No vamos a entrar Venga Ok Entonces la habitación La habitación De la tienda Debe estar Acá arriba A lo mejor Venga Venga Málate La habitación oculta Debe estar aquí Yo creo A la derecha Ok Aquí está la tienda Casi Casi Ja Trata para la próxima Putos Esta madre Creo que no sirve De nada Si la compro Voy a comprar Nada más El corazón azul Lol Jaja Madre Es el dinero Que le invertí Este D Pues ya La llave Chinga Para no despreciar El dinero Bueno No esperaba Bueno Más bien No tenía Lo que me esperaba No sé Algo no fue Toca chido Ah mira Ya que estás tú Ven acá Una pena No poder meter Todo esto En la máquina Pero bueno Pues ahora sí Vámonos Ya Sí Vámonos Hola mamá Ja Casi Pero no Hija de puta Si no disparara Tan lento Ya estarías muerta Pero creo que no me han dado Ni un objeto De aumento De lágrimas Bueno Ya está Hablando De Ah mira El sensor Why not Está Decento Este objeto Te voy a salvar De muchos aprietos Oh well Vámonos Ok El útero Una Vamos por arriba Ah Vete a la mierda Creo que ya no voy a usar El El Saco de sangre Dado que Estos pisos Ya son más complicados Y me van a Eventualmente Hacer daño Entonces Yo creo que Lo mejor Es no usarlo Ahora Ok Y estos son Los que me refería Cuando dije Que De los enemigos Que más odio Que son las máscaras Y esas cosas rojas Venga Muerto 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 Dije Muerto Si es esta La voy a guardar O habrán Nerfeado Esta pila Ay cabrón Si yo solito Me entiendo Si no Saben de lo que hablo Después les explico Ok Mejor Aquí pasó rápido Bien Venga Buena Excelente Eso lo voy a dejar ahí Oh Una super batería Esta madre Además de llenarte Toda la carga Del El objeto Activo Lo llena El doble Una doble carga Está bueno Ay cabrón Ay Puedo agarrar Este corazón Nada más Que tengo Que tener cuidado Ahí está Y vamos ya Contra Death Ok Tú y tus Puñeteras Guadaños Me metero Mamá A ver Ahora si salió Disparado El puto caballo Es la primera vez Que peleó Contigo Puede ser Ah Voy a grabar Este Si me rango De suerte Uy A huevo No sé Por qué El baile No No aparece Con este objeto Si este También es muy bueno Y aprovechando Que tengo Mucha suerte Bueno Entre comillas Mucha Me lo voy a llevar Porque me va a hacer Las cosas Mucho más fáciles Si creo que ya Si ya no alcanza Ya pasé De los 30 minutos Al Blue One Con lo que tengo Ahora si me animo A ir A pelear Con Hosh Pero Pues claro Me demore mucho También Y Ahí está Ay putos Ahí está Ok Por aquí Por aquí no era Es por Arriba Tenemos una habitación Oculta aquí Y una biblioteca Abajo Puedo ir a ver Qué hay De hecho Me convendría Dado que Ya no estoy utilizando Este objeto Y si me dan Yo qué sé Book of Revelation Me vendría De lujo Ja Puto Ok Más dinero Gracias El dinero Nunca se debe Menospreciar Y menos Si vives En latinoamérica Ay Joder Puta Qué horribles Enemigos Estos Creo que también Ya van a estar Dentro de mi top De los enemigos Que más odio No por Complicado De matar Sino de que Son muy Castrosos What Ok No sé Por qué Me dejó salir Si no mate A esa Reñita Bueno No Haré Preguntas Ya me lo paso Venga De esta manera La voy a Destruir A huevo Ay Pendejo Para qué Fíjate En el puñetero Mada pa cabrón Qué pedo Conmigo A ver Bueno A ver Tenemos Más dinerito Ya está De lo que vine Ah Bueno Cartas The world Ya no me sirve The stride Joker A ver LOL Uh Mierda Sé que hay fotos Interesantes Aquí En la madre Pues me voy a Llevar Este 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 Y este El sacrificio El altar He desbloqueado ¿Por qué agarré También la 25 centavos? Era para quitarme Vida Solo que Creo que ya no me afecta Yo no puedo usar La puta de Babilonia A menos que No tenga Ni un corazón rojo Al parecer Lo cual Bien Bien Creo que La he He regado Mejor Procuraré Tener cuidado Así que Igual me mameo Un poco ¿No? Al agarrar Objetos Y eso Pero bueno Puedo ir por aquí ¿No? Ay Dios Mío Ok No puedo entrar A esta habitación A menos que tenga Literal Un solo corazón Estoy un poco Nervioso No jodas Que lo mate Pues cuánto Daño tengo No mames 20 Tardo un putero En atacar Con el brimstone Pero Hago un daño Bestial Y lo usé Porque Obviamente Puseran Jefes Como tengo Focabina No me quiero Arriesgar Que me maten Eh Voy por acá Ya Vamos a ir contra El Boss Directamente Venga Putos ojos Como estorban Cabrón Ok Eh Ja ja Por la perra Ok Ay no puede ser No quería usarla Pero no me dejas Otra alternativa Dios Si que le quito Vida Eh Fighting baby Ok Ay Que hago cabrón Voy a Regresar Por la Carta De The Empress Que me dejé Acá Digo No es una carta Que vaya a ser La gran diferencia Pero De eso a nada Es que lo que necesito Realmente es vida No sé Por qué Estaba pensando Al A quitarme Tanta vida Estoy medio Güey A ver Entonces Me das HP Corazones azules O un aumento De vida Estaría de lujo Bueno Gracias Ay Bueno Me llevo a este Pero fuck Esto No me está gustando Range down Ay Ay no Tengo miedo Tengo Miedito Esta madre Pues Mejor no la uso Por cualquier cosa Pero Según ya No me sirve Nada Eh Verga Que haré Me voy a ir Con Isaac Voy a ir a A pelear Con Isaac Pero Tengo 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 Mucho miedo Ok Ay Ni un corazón Azul Fuck Ay Dios Si estás ahí Puedes Escucharme Escuchar Mis Plegarias Jaja Ay carajo Mejor dejo de hablar Y me concentro Cabrón Porque si Joder Es complicado Manipular Estas lágrimas Que Se mueven Un chingo Ok Ok Cuidado Venga Aquí está Ese Gracias Ay Ay En la madre Güey Ay por favor Dame Que es un corazón Azul Nada cabrón Voy a usar el brimstone Aquí No Es neta El hijo de Ay El cabrón Fue directo Hacia mi Pensé que Ay Soy un don Pendejo Y no No quiero Hacer otra Ay Dios Mío Bueno Por lo menos Vencí el corazón Pero verga Cabrón Que estúpido Soy Igual Solo debí Agarrar No vale Para nada Quejarme No vale Para nada Olvídenlo Ya Ustedes Opinarán Lo que gusten Si Yo soy Un tremendo Idiota A veces Me dejo Cegar Por Por el Poder Y cosas así Entonces Ya que Comenten Suscríbanse Denle like Hasta aquí Lo voy a dejar Yo soy Duke Plaga Me despido Chau chau